Con el objetivo de que la población relacionada con el sector turismo en Pérez Celedón conociera más sobre el tema, es que se brindó un taller a cargo de un instructor del Instituto Costarricense de Educación Turística. El seminario fue coordinado por la Cámara de Comercio de la Región Brunca en San Isidro del General. Se brindó información turística y se habló del potencial que tiene la zona en el tema. La actividad fue gratuita y duró más de cuatro horas. Esta es una capacitación que va enfocada en el tema turismo, se llama capacitación de información turística, a cargo de un instituto privado que se llama ICETUR. Entonces ellos nos están facilitando ciertas capacitaciones en áreas específicas. Hoy iniciamos la primera, esperamos que también firmar un convenio con ellos, pero eso está pendiente. Vamos a iniciar un proceso de capacitaciones en temas de información, de estadísticas, de tour operadores, de zonificación turística, porque lo que queremos es que Pérez Celedón y en general la región Brunca suban el nivel de sus empresas turísticas. El instituto brinda esas capacitaciones constantemente a organizaciones, con el fin de dar a conocer datos y la situación del país. Además muestran experiencias exitosas de otras partes. La intención que tiene la Cámara en este caso es tratar de hacer posible que se le doten de bases a los participantes, de bases importantes para tomar decisiones comerciales dentro del área turística. Entonces venimos con un compendio de estadísticas que dibujan hasta cierto punto, qué es lo que un empresario debe considerar en cuanto al movimiento y lo que el turismo está tomando por causa a nivel nacional. Y pues lo que hacemos hoy es tratar de descifrar un poquito estos números para que ellos puedan orientar sus inversiones. En la Cámara de Comercio continuarán brindando charlas precisamente el 7 de octubre. Se realizará una en coordinación con el Instituto Costalicense de Turismo. Entonces se inscriban, se metan al tema de declaratoria turística, certificados de sostenibilidad turística, bandera azul, y todos esos procesos que son importantes y que el ICT toma en cuenta para declarar un lugar como un destino turístico elegible. Bueno, y como esta capacitación, ¿cuántas personas más o menos esperan? Bueno, en este momento esperamos que lleguen como unas 25 personas aproximadamente. ¿Después de esta, cuándo van a volver a hacer otra? Tenemos otra el día miércoles 7 de octubre en el Hotel del Sur. Esa va a ser una capacitación específica del tema de declaratoria turística a cargo del ICT del Instituto Costalicense de Turismo. Y a las 2 de la tarde, entonces vamos a estar por ahí.